¡Buenos días Bolivia! La botella, una botella de dos litros, de esas descartables ¿Qué es lo que he hecho? Le he cortado, ya le he cortado Y luego le he bordeado las esquinitas redonditas Para que no te lastime, ¿no? Luego de eso, ¿qué es lo que me he hecho? En la parte de abajo le he puesto cinta aislante Voy a poner un poquito más de cinta, me falta un pedacito junto con ustedes Para que tú puedas tener tu super mascarilla anti-coronavirus Anticoronavirus, esto podría servir mucho para los cocineros Para el momento de preparar la comida De repente para los cajeros que están en contacto con las personas todo el rato Así ven, le ponemos el bordecito, ¿vieron? Así de sencillo, aquí también le tenemos que poner un espacio para el huequito Ya tenemos ahí En la esquina, una perforadora Vamos a agarrar y vamos a perforar Muy bien, a ver, no, no perforo Ahora ese es el huequito ¿Qué vamos a hacer? Una esponjita, en este caso estoy utilizando esponja verde Pero podría ser de nuestras esponjas de la cocina, ¿no? Estas mismas esponjitas, las cortas, dos tiritas Y lo que vamos a hacer ahora es poner en la parte de arriba Vamos a engrampar nuestras esponjitas Engrampadito al lado Engrampado al otro lado Ya tenemos un lado Ahora nos falta el otro lado Y para terminar después de esto, le vamos a poner una liguita Nada más que una liguita ¿Se acuerdan que hemos perforado a los costaditos? ¿Para qué eran las perforaciones? Pues para poner las liguitas Para nada más ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo más sencillo del mundo Vamos a agarrar nuestra liguita Y la vamos a pasar por acá Vamos a hacerle un nudito Así de sencillo Y por este lado vamos a hacer lo mismo Vamos a pasar la liguita por el huequito Y ya vamos a tener una mascarilla casera Que esto sí te va a ayudar A ver si me permiten Y me voy a quitar el gorrito Para que vean cómo se hace todo esto Y vamos a tener la mascarilla Así ¿Ven ustedes? Con los bordecitos para que ya no te corte Todo forradito Y de esta manera voy a tener una mascarilla La cual se va a proteger de los ojos También te va a proteger de la nariz y de la boca Obvio que tienes que ponerte barbijo también ¿Ven? Y de esta manera podemos decir Que ha terminado nuestro sector de Chefquipedia